Siempre escuchamos noticias de que el fulanito demandó a tal compañía, que no sé quién se peleó con alguien, que el Densho demandó al rodo, bla, bla, bla. Algunas de ellas bastante ridículas y es por eso que el día de hoy vamos a ver las demandas más absurdas en la industria de videojuegos aquí en Atomics WTF. Todos tenemos un juego al que somos bastante adictos, o bueno, chance más de uno. Pero un hombre ruso lo llevó al extremo total. Se atrevió a demandar a Bethesda Softworks porque él creyó que Fallout 4 era bastante adictivo. De acuerdo al hombre de 28 años, se la pasó jugando Fallout 4 por tres semanas seguidas y debido a ello no fue a su trabajo, dejó de ver a sus amigos y ni le hizo caso a su esposa. Pidió una cantidad de 500 mil rublos por los daños emocionales que equivalían a unos 7 mil dólares. Vamos a escuchar lo que dijo este dude. Si hubiera sabido que este juego producía semejante adicción, actuaría de otra manera o con más cautela. No lo habría comprado o lo habría dejado hasta que estuviera de vacaciones. Pero este no fue el único caso así en los videojuegos, ya que en el 2010, un hombre de Hawái se le ocurrió demandar a los creadores de Lineage 2 por las mismas razones. De acuerdo al demandante, lo jugó durante 20 mil horas, con un promedio de 11 al día. Eso hizo que se volviera dependiente del mismo y que no pudiera hacer actividades cotidianas. Según él, ya no se podía levantar, ni vestirse, ni bañarse, y pues tampoco podía comunicarse ni con su familia, ni amigos. Aunque chance el problema real era que no se bañaba. Después de unos años de ver que esto no le iba a llevar a ningún lado, decidió abandonar la demanda. Otro caso bastante común dentro de las demandas de videojuegos es que los famosos dicen que los personajes se parecen a ellos. El caso más famoso de los últimos años ha sido el de Lindsay Lohan, quien demandó a Take-Two. De acuerdo a la actriz, Rockstar Games usó su imagen sin consentimiento en Ground of Out of Five. El personaje se llamaba Lacey Jones. Sus abogados afirmaban que el personaje usaba ropa similar a la actriz y que hacía el signo de paz que la caracterizaba en la vida real. No mames, ¿no? A ella y un chingo de gente, güey, así. Pero ella perdió, ya que Rockstar Games confirmó que usaron la imagen de una modelo llamada Shelby Willinger. Aunque la verdad creemos que se sintió más identificada porque el personaje de Lacey Jonas es una extrovertida adicta que tiene problemas con los paparazzis. Otro caso similar es el de un ilusionista que dice que un Pokémon se parece a él. Se trata de Uri Geller, quien es famoso por doblar cucharas y por hacer trucos con los turistas. Pero él demandó a Nintendo en el año 2000 porque dijo que el Pokémon llamado Cadabra era idéntico a su persona. Incluso dijo que las imágenes en su cabeza y pecho eran referencias nazis. ¿Ustedes creen que se parezcan? Uri Geller, yo te elijo. Y en otro de esos casos bizarros, un tatuador demandó a THQ porque apareció uno de sus diseños en un juego. Fue el artista Christopher Escobedo quien en el 2012 afirmó que violaron su derecho de autor en el juego UFC Unleashed. El diseño estaba sobre el cuerpo virtual del peleador Carlos Condi, que tenía el tatuaje en el juego para verse más realista. Pero el chistecito se le fue abajo porque el tatuador tuvo la mala idea de registrar su diseño dos años después de que salió el juego. Abusado, mi rudo, no te vayan a querer demandar por este, ¿eh? Póngase me buzo. Y ya te hablamos de gente que demanda a las compañías, pero también ha ocurrido lo contrario, o algo así. Por ejemplo, una vez Nintendo demandó la cadena de Blockbuster porque estaban rentando sus juegos. Cuando comenzó la moda de renta de videojuegos, a muchas compañías no les hizo gracia que no obtuvieran muchas ganancias por ello. Nintendo obtuvo una victoria en Japón prohibiendo que sus juegos se rentaran, pero no ocurrió lo mismo en Estados Unidos. Ahí ganó Blockbuster, quienes hasta su cierre podían rentarle juegos a todos sus miembros. Aunque Nintendo sí logró que prohibieran que los usuarios pudieran llevarse los instructivos a sus casas. Ah, con que por eso no nos daban los manuales cuando rentábamos juegos. Eso explica todo. Y no queremos terminar sin mencionar la demanda más famosa de la industria. Cuando Universal Studios decidió demandar a Nintendo porque decían que Donkey Kong era una copia de King Kong. Fue en 1982 y de acuerdo al estudio de cine, el simio de Nintendo era una copia de él que apareció en sus películas. Pero todo se les vino abajo cuando se demostró que Universal Studios nunca tuvieron los derechos del personaje para empezar. Y aunque apelaron la decisión por cuatro años, no lograron nada. El abogado de Nintendo que logró la victoria se llamaba John Kirby. Y muchos fans creen que le pusieron en nombre a la famosa bola rosada como homenaje. Aún quedan más casos de demandas bastante absurdas, pero creemos que estas sean las que tenías que conocer y definitivamente las más divertidas. Si quieres escuchar más casos similares, déjalo en los comentarios. Yo soy Mariana y nos vemos en el próximo Tomix WTF. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!